Muy buenos días. Muy buenos días y muy buenas tardes a los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy están acompañándonos para esta interesante conversación. Hoy hablaremos sobre cómo podemos construir ciudades más inteligentes y el rol de la ciberseguridad. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BIDI y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio y experiencias de ciudades. Antes de comenzar, les informamos que este webinar se llevará principalmente en español. Tendremos una de las personas nos hablarán portugués y todos podrán oírlos por la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Pueden hacerlo en inglés, en español y en portugués. Adicionalmente, les informamos que la grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube del BIDI a partir de la próxima semana. Como saben, la red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización en las ciudades de América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de la transferencia y difusión del conocimiento, de intercambios para identificar problemas comunes y soluciones para el desarrollo de capacidades. Hoy continuaremos con una conversación que ya habíamos iniciado cuando hablamos de la importancia de la digitalización en las ciudades y cómo aprovechar al máximo el inmenso potencial de la transformación digital. ¿Cómo podemos pensar en largo plazo para tener una mejor conectividad, fortalecer la gobernanza, fomentar la innovación, el capital humano y la infraestructura de nuestras ciudades? La digitalización se ha acelerado muchísimo en los últimos años y esto nos ha traído cambios a todos. Desde los gobiernos y desde nuestras ciudades, eso también representa desafíos, no solo en los servicios digitales para facilitar la vida de los ciudadanos, sino también en una mayor exposición al riesgo y a la vulnerabilidad de ataques cibernéticos. Hoy hablaremos de cómo la ciberseguridad puede ayudarnos a construir ciudades más inteligentes. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre el formato del taller y darles unas breves instrucciones. En la primera parte tendremos la introducción, las palabras de Tatiana Gallego, la jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco, así como también a Miguel Porrúa, especialista en gobierno digital de la División de Innovación para Servir al Ciudadano. En la segunda parte tendremos un panel con tres expertos, Marco Sánchez Acevedo, profesor y coautor de la guía Ciberseguridad para Ciudades Inteligentes del BID, a Ingrid Inda, jefa de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior de Chile, y a Carlos Alberto dos Santos, representante y experto en Brasil, quien nos acompañará desde Campinas. El panel será moderado por Aniel Now Western, especialista senior de la ciberseguridad. Tras estas intervenciones, recibiremos preguntas de la audiencia que estarán contestadas por nuestros panelistas y los invitamos desde ya a pensar en las preguntas y que las puedan escribir a través del chat. Por último, y para cerrar este webinar, nos acompañará Mauricio Busquela, especialista senior de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, para el cierre. No se olviden que el webinar se llevará a cabo en dos idiomas y que pueden oírlo en cualquier idioma de su preferencia. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera dejarlos con Tatiana Gallego, nuestra jefa de la División de Vivienda de Desarrollo Urbano, y muchísimas gracias de nuevo. Bienvenidos a todos. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, María Camila, y bueno, muy buenos días a todos los cibernautas urbanos que hoy se han conectado para este interesante conversatorio. Como mencionó María Camila, hoy hablaremos sobre ciberseguridad para ciudades inteligentes, y sobre todo, cómo prevenir el hackeo de las ciudades y mejorar su ciberseguridad. Soy Tatiana, la jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, y es un placer compartir este espacio hoy de intercambio de conocimientos sobre ciberseguridad en nuestras ciudades. Como muchos saben, la digitalización es una pieza central de la Visión 2025 del Banco Interamericano. Bueno, la visión 2025, enfocada en reinvertir en las Américas, propone que aprovechar al máximo el inmenso potencial de transformación digital requiere un pensamiento estratégico de largo plazo, una capacidad para remover esos obstáculos, para tener una mejor conectividad en la región, y también requiere de un fortalecimiento de la gobernanza digital, de la creación de mayor capital humano, y también de más sólidas infraestructuras digitales, y la actualización de regulaciones que rigen las tecnologías de la información y la comunicación, que normalmente llamamos TIC. Con la pandemia del COVID-19, la digitalización aumentó rápidamente, la verdad, y trajo cambios importantes en cómo vimos, trabajamos, nos comunicamos, fuimos incluso al médico, a través de, digamos, de métodos digitales. Aumentó la digitalización en las empresas, en los hogares y en los servicios públicos también, y esto ha introducido nuevas formas de acceso a la información, de acceso a los servicios, y nos ha abierto múltiples canales de comunicación entre gobierno y ciudadanos, lo cual, la verdad, nos trae muchas oportunidades para mejorar la gobernanza en general. Las ciudades son un agente cada vez más importante en el proceso de digitalización global. Concentran personas, concentran capital, concentran empleo, y la óptima conectividad digital es ya una condición necesaria para desarrollar las ciudades como motores de innovación, como para permitir mayor comunicación, colaboración, equidad y eficiencia. Sin embargo, una mayor digitalización de la gestión metropolitana y municipal también aumenta los riesgos y la vulnerabilidad a ciberataques, que es de lo que vamos a hablar hoy, en la medida que los servicios al ciudadano y la infraestructura urbana se hacen más digitalizados y dependientes de las TIC para controlar, monitorear sistemas esenciales que sustentan áreas clave de la gestión local, como son la seguridad, como son las finanzas, el agua, la energía, la movilidad y, bueno, ¿por qué no?, también la atención al cambio climático. La ciberseguridad en ciudades se ha convertido en una pieza clave de su buena gobernanza. Los ciberataques tienen un potencial muy alto de poder interrumpir las operaciones de las ciudades y realmente crear una disrupción que puede afectar su reputación financiera y crear un daño significativo a los datos críticos, a los sistemas de información por periodos de tiempo indefinidos, etc. Aunque muchas ciudades han sido objeto de ciberataques, todavía no existe un pleno conocimiento sobre cómo abordar la ciberseguridad de forma proactiva, especialmente a nivel municipal. Los ciberataques tienen costos muy elevados. Los datos disponibles indican que los ciberataques están aumentando, además, en frecuencia y en la sofisticación en la que los hackers son capaces, digamos, de crear una disrupción total. Para las ciudades de nuestra región, la cuestión no es si un ciberataque va a ocurrir, es más bien cuándo va a ocurrir. Y bueno, los principales desafíos para abordar la vulnerabilidad a la que nos exponemos y a los delitos cibernéticos están relacionados con la falta de conciencia y comprensión que nuestros líderes tienen sobre los riesgos y el impacto de un ataque cibernético. Hasta cierto punto, porque esto es tremendamente nuevo. Desde el BID creemos que las ciudades pueden prepararse para responder proactivamente, positivamente a estos ciberataques para que no generen disrupciones en su gobernanza y en su gestión administrativa. Con esta idea en mente, produjimos la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes del BID como un aporte para el análisis, la reflexión y la acción en la etapa digital post-pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, vamos a hablar sobre esta guía maravillosa durante la próxima hora, hora y media. Está disponible en español, está disponible en inglés y en portugués y contiene un convenio de conocimiento muy práctico, muy aplicable para ustedes y para que les ayude a protegerse. Está disponible en nuestra página web. Luego les indicaremos cómo la pueden acceder directamente aquí por el chat. Y bueno, de esta forma tan pragmática, estamos seguros que van a encontrar la discusión del día de hoy muy fructífera. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, cualquier pregunta que tengan, como nos contaba María Camila, ya saben, póngannosla en la página web. Gracias. Adelante Miguel. Y muy bienvenido. Muchas gracias, María Camila. Bueno, buenos días a todos cibernautas urbanos como los bautizó Tatiana. Muy bueno el nombre, Tatiana. Creo que te lo voy a copiar para otros eventos. Yo soy Miguel Porrúa, coordino el clúster de datos y gobierno digital en la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Solicito disculpas en nombre de Roberto de Miquel, el jefe de nuestra división, que le gustaría estar aquí, pero está de misión. Y amenazó con que quizás se meta en el evento en cualquier momento. Así que si alguien ve un Roberto de Miquel por ahí, es el jefe de nuestra división. Yo creo que es un muy buen momento para tener esta conversación. Gracias a toda la red de ciudades por estar aquí charlando con nosotros. Muy buen momento por lo que decía Tatiana, ¿no? Porque las ciudades, los países están siendo atacados. Ahora mismo hay dos o tres países en situación grave de ciberataques por este grupo aparentemente ruso. Y Tatiana decía, la cuestión con ciberseguridad no es sí o no, sino cuándo. Yo diría algo más, Tatiana. Yo diría es, ¿será que no estamos ya atacados? ¿Será que no están dentro y no lo sabemos? Que eso es lo que descubrimos muchas veces. A lo mejor muchos de aquí tienen su infraestructura ya invadida por algún indeseable y no lo saben. Entonces, por eso es importante que tengamos esta conversación, porque tú describías con mucho entusiasmo todas las bondades que nos trajo la tecnología, ¿no? Para estudiar, para acceder a salud, para trabajar. En fin, no voy a repetirlas todas. Y claro, tú planteabas muy bien todos los riesgos que vienen acompañados de eso. El hecho de que si alguien bloquea, como está pasando en algún país de la región, algunas de estas tecnologías, las empresas dejan de poder hacer trámites aduaneros, los ciudadanos dejan de poder hacer citas médicas, etcétera, ¿no? Por eso es importante que estemos teniendo esta conversación. Desde el banco, el equipo de ciberseguridad en el que trabaja Ariel, en el que trabajo yo, estamos muy activos en ayudar a la región, ciudades, gobiernos subnacionales, gobiernos nacionales, a realizar diagnósticos, a realizar testeos, a realizar planes de formación, realizar agendas, diseñar, en fin, todos los elementos de una política que ayuden a que ese espacio digital que describía Tatiana sea más seguro y no suponga una amenaza para los ciudadanos. Y déjenme contarles un par de cosas. Nosotros hicimos desde el banco un reporte que algunos de ustedes habrán visto. Se llama el reporte de ciberseguridad. Tiene hasta ahora dos ediciones, 2016-2020. Y miren, la verdad es que deja un panorama que nos debe preocupar. O sea, debe ponernos en guardia y debe hacer que tengamos muchas actividades como esta. Y les voy a tirar dos o tres titulares. Más o menos la mitad de los países de América Latina y el Caribe no tienen una estrategia de ciberseguridad. No tienen una estrategia de ciberseguridad. De 32 países que son miembros de la OEA, solamente siete tienen un plan de protección de infraestructura crítica. Menos de la mitad de los países tienen iniciativas de sensibilización, tanto del sector público como de los ciudadanos, acerca del problema de la ciberseguridad. Podría seguir acerca de los que no tienen un centro de operaciones de seguridad o los que tienen un centro de emergencia cibernética débil y que no sería capaz de apoyar cualquier emergencia que tuvieran las ciudades aquí presentes. Ante ese panorama, uno como responsable de su municipio, de su ciudad, que está entusiasmado con la agenda digital que describía Tatiana, tiene que estar seguro de que toma las medidas adecuadas para proteger ese ciberespacio. Porque el entorno que le rodea es ese de debilidad que estamos entre todos los actores tratando de fortalecer, pero que va a llevar un tiempo. Por eso esta guía, los que trabajamos en ciberseguridad, vemos muchos documentos de ciberseguridad y tengo que decir chapó a los que trabajaron en esta guía, la verdad, mis colegas Mauricio Busquela y Gilberto y los consultores, Lorenzo Cotino, Marcos Sánchez, excelente trabajo. Y no soy sospechoso de hacerme autopromoción porque mi nombre no está en ningún lado, entonces lo digo de corazón porque es una guía muy práctica, que dice a cada actor relevante qué rol tiene que jugar, que está basada en las experiencias más avanzadas del mundo. Por suerte en el banco trabajamos con los países que están en la vanguardia, con Corea, con Israel, con España, con Estonia, trabajamos muy de cerca, accedemos a su conocimiento y está reflejado ahí. Están reflejados los marcos que utiliza todo el mundo, tanto de Unión Europea como de NIS, de Estados Unidos. Tiene mejores prácticas, tiene recomendaciones específicas de política y es tan fantástica que hasta está en tres idiomas, no hay disculpa para no utilizarla porque está en inglés, en portugués y en español. Y además tiene una versión online de autodiagnóstico que permite empezar a hacerse uno su propia fotografía. Así que lo que quería enfatizar era invitarles a que la utilicen, que es un muy buen momento para tomarse en serio la ciberseguridad, es muy necesario por el bien de nuestros ciudadanos. Agradecer, Tatiana, a nuestros colegas de la división de HUD y a todo el equipo tuyo por este diálogo fantástico que tenemos, porque Mauricio siempre se preocupó de este tema de ciberseguridad y vino a buscarnos proactivamente para trabajar juntos en esta guía. Invitar a todos los cibernautas urbanos, como tú lo describías, a que sumemos esfuerzos, nos lo tomemos en serio y desde el banco van a encontrar siempre jugadores dispuestos a apoyar su agenda y apoyar que creemos juntos un entorno digital que sea seguro para ciudadanos empresarios y que no les prive de ejercer sus derechos y de acceder a servicios públicos. Así que disfrutemos todos esta sesión y muchas gracias. Ariel, yo no soy tan valiente como María Camila, no voy a pronunciar tu apellido, solamente voy a decir Ariel. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Camila, Tatiana, Miguel. Soy Ariel Noberstern, es una manera de pronunciar, especialista senior en ciberseguridad del BID. Los problemas realmente presentados ahora justo por Tatiana y por Miguel son problemas bastante graves y parece, según el reporte regional que publicamos junto con la OEA que mencionó Miguel, que la región aún no está suficientemente preparada para enfrentarlos. En el ámbito de las municipalidades y del gobierno subnacional puede haber una gran variedad en la madurez y en el nivel de preparación frente a las ciberamenazas entre las distintas ciudades. Justo para discutir este tema hoy tenemos un panel de lujo y voy a introducir los tres panelistas. Tenemos con nosotros a Marco Emilio Sánchez Acevedo, es abogado colombiano y español, es docente e investigador de la Universidad Católica de Colombia y de la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Es asesor, consultor, docente y autor de varias obras en la temática Derecho y Tecnologías. Tiene un doctorado en Tecnologías y Servicios de la Sociedad de la Información, Línea de Investigación, Derecho Público y Tecnologías, Magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa Nacional, Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Gobierno Local Electrónico. Actualmente dirige la firma UASTIC Abogados y Consultores y es abogado y consultor de la Dirección de Gobierno Digital del Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. También tenemos con nosotros a Ingrid Inda, es ingeniera en informática de la Universidad de Santiago de Chile. Entre los años 2006 y 2010 y de 2014 a 2018 se desempeñó en este mismo cargo, teniendo un importante rol al formar parte de varios comités relacionados con ciberseguridad. Fue así como participó del Comité Encargado de la Adhesión de Chile al Convenio de Budapest. Fue integrante del Comité Interministerial de Ciberseguridad que tuvo por misión la generación de la Política Nacional de Ciberseguridad en 2017 y lideró el Comité Asesor de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y cuando dije ese mismo cargo es como la introdujo María Camila, que es jefa de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior de Chile. Así también estuvo a cargo del Programa de Red de Ciberseguridad del Estado entregando servicios de monitoreo, no quiso, internet y seguridad a través del equipo de respuesta ante incidentes de la seguridad informática, es decir, del gobierno de Chile. Posteriormente, conocimientos e intereses la llevaron a área académica integrándose a la Universidad SEC como jefa de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad y en marzo 2022 vuelve a integrarse al Ministerio del Interior como parte de la presidencia de Gabriel Júrico. Y finalmente tenemos con nosotros a Carlos Alberto Dos Santos Pasos, doctor en Ingeniería Eléctrica en el área de Computación y Automunitización Industrial por la Universidad de Campinas con especialización en Ingeniería de Producción en el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas en Toulouse, Francia. Actualmente es investigador asociado en el Instituto Brasileño de Ciudades Humanas, Inteligentes, Creativas y Sostenibles y consultor en Innovación y Ciudades Inteligentes. Ha ocupado diversos cargos en la Alcaldía de Campinas, entre ellos asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, director del Centro de Monitoreo Integrado de Campinas, de la Secretaría de Seguridad Pública, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Campinas y miembro del Consejo Municipal de la Alcaldía de la Ciudad de Campinas. Además, fue investigador del Centro de Tecnologías de la Información, Renato Archer, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, entre otros. Se desempeñó como docente en cursos de postgrado en UNICAMP, IASTP, INPG y revisor de revistas científicas y congresos nacionales e internacionales. Entonces, tras de introducir los panelistas, les hago a pedido a ustedes, la audiencia, que mientras escuchemos el panel, les invito a pensar en tres preguntas. La primera pregunta en la que les invito a pensar es que, en caso los hackers atacan los sistemas de mi ciudad, ¿cuáles pueden ser los posibles impactos y consecuencias? Entonces, la primera pregunta para pensar son impactos y consecuencias posibles de ciberataque. La segunda pregunta sería, en caso que los hackers atacan a los sistemas de mi ciudad, ¿qué hago? Y si tenemos la capacidad de responder y recuperar del incidente en mi ciudad. Y la tercera pregunta es, ¿cómo sé que nuestros sistemas están bien protegidos y monitoreados? Mientras piensan en estas preguntas, seguramente van a pensar en otras preguntas más. Entonces, los invito a compartir aquí preguntas en el chat, de las cuales vamos a atender algunas, según nos permite el tiempo, durante la discusión del panel. Sin más, invito a Marco Sánchez a introducirnos al tema para impulsar la discusión. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan allí? ¿Perdón? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Un saludo muy especial para todo el personal del Banco Interamericano de Desarrollo, todo el personal que nos ha apoyado y que, pues, gracias a su actividad es que ha sido posible. Es pedir esta guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes, para mis compañeros de panel, Tatiana, Miguel, María Camila, Carlos, Ingrid, Ariel y Mauricio, muchas gracias. Un lujo poder compartir con ustedes este escenario. A todos los que nos acompañan de personal, autoridades y personal de Latinoamérica, Portugal y España. Un saludo. Yo soy Marco Sánchez, soy abogado, consultor en, pues, en ciberseguridad. Y ahora, particularmente el día de hoy, vamos a centrarnos para iniciar en entender esto, cómo está funcionando. Y no podría ser de otra manera como iniciemos, sino bajo la comprensión de que en el siglo XXI el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones se ha convertido en un elemento esencial para las ciudades, para los estados, para las autoridades, para los propios ciudadanos en el marco del ejercicio de los derechos. En los procesos de transformación, en los procesos de transformación digital, pues, aparece un concepto que es el que empezamos a manejar en torno a lo que significan las ciudades inteligentes. Una ciudad que debe colocar en el centro de la actuación al ciudadano, una ciudad que, pues, al utilizar herramientas para fortalecer, para estimular los gobiernos que sean eficaces, eficientes, pues, se enfrenta a unos retos. Unos retos que, efectivamente, si bien le van a permitir un desarrollo probablemente integrado, sostenible, a partir de la innovación, de la competitividad, pues, esos retos le llevan precisamente a plantearse, yo diría, cuatro elementos sobre los cuales se debe girar cuando se embarca en esta aventura. El primero de ellos es que hay que garantizar la seguridad en el ciberespacio. Es un derecho la garantía de la seguridad digital en el ciberespacio detrás del uso de tecnologías hay ciudadanos y ciudadanos con derechos. Lo segundo es que hay que enfrentar los riesgos que genera el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Usar tecnologías por naturaleza genera riesgos y esos riesgos debemos enfrentarlos. No significará, entonces, no usar tecnología, significará, entonces, enfrentar los riesgos que genera el uso de esas tecnologías. El tercero de los elementos, y va muy de la mano a esa pregunta que nos hacía Ariel al inicio, es, hay que conocer los impactos que genera un ataque. Es decir, ¿qué pasa si me atacan? Debemos conocer el impacto que genera un ataque en el peor de los escenarios y probablemente en escenarios intermedios. Y el cuarto punto sobre el que deberíamos partir es que hay que actuar de manera urgente, hay que actuar de manera urgente y proactiva. En ese sentido, pues, aparece un concepto nuevo y es que el ciberespacio es el lugar donde nos estamos relacionando los ciudadanos. Esos ciudadanos digitales de los que probablemente empezamos a escuchar. Es un lugar complejo, es un entorno donde aparecen unas relaciones que probablemente a veces son no tan fáciles de entender. Relaciones, interacciones entre personas, entre sistemas de información, software, hardware, entre conectividad, dispositivos, redes que se conectan. Y precisamente ese nuevo entorno, ese nuevo entorno complejo, pues, trae más a los ciberatacantes. La mayoría de ciudadanos, de personas de los que estamos aquí reunidos, no somos todavía conscientes de las vulnerabilidades en materia que tenemos como consecuencia de ese nuevo escenario donde se están realizando las actividades académicas, sociales, políticas, en términos generales, económicas, de todo tipo. Y esto, pues, lo aprovechan los atacantes. Afortunadamente, pues, la mayor parte de ataques, que son cientos y cientos y cientos los ataques que se reciben cada día, pues, son repelidos gracias a las acciones en ciberseguridad, en ciberseguridad que se van dando por parte de las autoridades. Todos, en términos generales, entendemos que las noticias que nos llegan a diario, pues, generan un poco de zozobra. Robos, ataques informáticos a ciudades, a empresas, a ciudadanos, a sistemas de transporte. Ahora les daré algunos ejemplos de algunos sistemas que probablemente ya hemos escuchado han sido atacados y que ponen en evidencia, pues, la necesidad de actuar. La ciberseguridad, el punto hay que entenderlo, es invisible. Si estamos realmente apoyados en una excelente, en una muy buena estrategia de ciberseguridad, probablemente ni siquiera la miremos, ni siquiera la podamos palpar. ¿Por qué? Porque anticipa y elimina los problemas. Por eso es muy importante, como punto, como punto para este primer bloque, entender que el ciberespacio es un entorno complejo que debemos comprender y que debemos entender el conjunto, el conjunto de actores que allí aparecen. ¿Por qué? Pues porque la ciberseguridad nos permite proteger activos. Los activos, ¿qué son? Son de diverso tipo, nos permiten proteger datos, información, sistemas de información, recursos, personas, instalaciones, infraestructuras. Todos estos son activos que debemos proteger. Y para proteger ese conjunto de activos, pues tenemos un conjunto de actores en una ciudad que usa tecnologías, en una ciudad inteligente, que deben articularse, que deben tener unas muy buenas estrategias y que lógicamente lo que le va a permitir con ello es reducir los riesgos o amenazas que generan pues para las autoridades, para los ciudadanos, para las empresas, realizar pues esas actividades en ese entorno o en ese nuevo entorno. Por eso la ciberseguridad debe ser entendida como ese camino que nos busca o que busca la protección de los activos dentro de ese gran ecosistema de ciudad que está usando tecnologías. Y allí aparecen unos elementos que es muy importante entender. Primero que todo, la gobernanza, las políticas, los lineamientos, las estrategias. Ese elemento es fundamental a la hora de iniciar con este camino. Si no tenemos una estrategia, si no tenemos una gobernanza, pues no probablemente vamos a empezar a realizar actividades que no atiendan el cumplimiento del fin que buscamos. Debemos identificar los actores, los usuarios, entender el entorno. Debemos colaborar y articular con ese entorno. Debemos entender que detrás de todo esto van a haber herramientas tecnológicas, instrumentos que dan soporte a la prestación de los servicios. Debemos entender y debemos incorporar metodologías, buenas prácticas para gestionar los riesgos, las vulnerabilidades, los incidentes que vamos a tener allí en la actuación por medio de tecnologías. Y el último de los elementos que deberíamos comprender allí es la formación y la capacitación permanente. ¿Y eso por qué? Porque la transformación digital atrae cada vez más a los ciberatacantes, a las ciudades. No es fácil saber por qué criminales, ciberespías, ciberterroristas, ciberactivistas, pero en sentido negativo, aquel que comete hechos delictivos para lograr su cometido activista, porque el activismo también es positivo, no lo olvidemos. O quienes quieran realizar cualquier ataque, pues cualquiera de estos no es fácil determinar cuáles son sus motivaciones. Y aquí en esto nos encontramos con que hay distintos tipos de actores, actores individuales, actores colectivos a través de organizaciones, actores internos, pero también actores externos, actores nacionales, internacionales, motivaciones individuales, personales, económicas, políticas, delictivas. Es decir, hay un conjunto de elementos que se mezclan, que se unen unos con otros y que pueden generar un cóctel que al final de cuentas pueda poner en riesgo a las ciudades, a las propias autoridades, a los ciudadanos y a las empresas. Somos vulnerables, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos fallas, no somos perfectos, tenemos fallas en el software, en las infraestructuras, porque a veces no entendemos las vulnerabilidades, porque no comprendemos el ecosistema, no es fácil gobernar a todo ese conjunto de actores que aparecen allí, y por eso nos hace vulnerables. Los atacantes aprovechan la falta de estrategia, de plan, las propias vulnerabilidades que se dan en el marco de las deficiencias que tenemos, y eso puede poner en riesgo, lógicamente, o traer unas consecuencias importantes. Véase, por ejemplo, año 2021, abril del año 2021, Departamento de Policía de Washington recibe un ataque, un ataque muy importante en el que se reclama dinero y pone como condición ante la no entrega de dinero, contactar con las bandas, pues para comunicar quiénes eran los confidentes de la policía. Por ejemplo, el año 2017, las cámaras de seguridad del Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Colombia, pues son controladas esas cámaras de seguridad del departamento por parte de actores externos. Año 2017, el Sistema Regional de Tránsito de Sacramento de Estados Unidos, pues recibe un ciberataque que trae, pues, pérdida en la información, programas, datos que permitían el despacho de autobuses y la planificación de las rutas. Tampoco todo puede ser negativo. Podríamos decir que gracias a el buen esquema y estrategia de ciberseguridad, ciberseguridad robusta que tiene la ciudad de Nueva York en junio del año 2021, cuando recibe un ataque informático, pues logra hacer frente a ese ataque y mantener la prestación de los servicios, el metro de la ciudad de Nueva York. Entonces, podríamos aquí dar ejemplos y ejemplos y ejemplos de los ataques aquí en Colombia. Yo particularmente estoy en Colombia. Un ejemplo que tenemos aquí podría ser el de la propia alcaldía de Santa Fe de Antioquia, en agosto del año 2021, ataques que en los últimos años, en los últimos meses han puesto en evidencia, como por ejemplo el que sufrió el INVIMA, que paralizó de alguna manera el puerto de Colombia. Puerto que, lógicamente, quedó bloqueado la posibilidad de acceder a contenedores que traían mercancías y que sin el registro del INVIMA, pues no podían ingresar y particularmente muchas de esas mercancías podían llegar a haber sido medicamentos, entre otros. Entonces, hay una realidad palpable, hay una realidad palpable y es que el uso de tecnologías genera inmediatamente el que cibercriminales, ciberterroristas, ciberespías, todo un conjunto de actores nacionales, extranjeros, públicos, privados, individuales, colectivos, quieran llegar a generar o a tener una injerencia particular debido a unas motivaciones políticas, económicas, empresariales y demás que debemos enfrentar. Por eso es tan importante entender cuáles son las consecuencias que puede generar un ataque. Un ataque en el marco de esa transformación digital, pues esos ciberatacantes van a buscar un ataque. Y un ataque, pues podría generar, lógicamente, unas consecuencias muy importantes para las ciudades. Tenemos interrupción de los servicios, tenemos reducción de la productividad, tenemos suspensión de la recaudación de impuestos, por ejemplo, la imposibilidad de prestar servicios, daños de reputación, situaciones de tipo político-democrático, violación a las propias leyes nacionales, la pérdida de las inversiones por parte del conjunto de actores de la economía, la desestabilización política, la desestabilización social, la afectación propia a los sistemas y a la información de manera directa, afectando integridad, disponibilidad, confidencialidad, autenticidad de los datos. Es decir, esas consecuencias las debemos conocer porque en la medida en que entendemos ese gran ecosistema, pues podemos hacer frente al mismo. Por eso, aquí en pantalla ustedes ven lo que nosotros, junto con el profesor Cotino, coautor de la guía, planteamos allí como un ecosistema de una ciudad segura. Hay que entender ese gran ecosistema, un ecosistema donde va a haber pues una ciudadanía, donde una ciudadanía que es la destinataria de esos servicios, unas plataformas, redes que permiten la entrega de información, una infraestructura tecnológica y sistemas que dan sostén a la prestación de los servicios, dispositivos conectados por la ciudad, aplicaciones, datos, información, un gran ecosistema de servicio, un gran ecosistema urbano para la prestación de servicios, y una capacidad que se va a requerir para proteger todos esos activos. Entonces nos preguntan a veces, bueno, ¿cómo debemos proteger o qué debemos proteger? Más bien, la respuesta es debemos protegerlo todo porque cualquiera de las puertas puede ser el punto sobre el que nos ingrese un ataque informático que pueda generar las consecuencias que se plantean. ¿Qué hay que proteger de manera práctica para entenderlo? Pues hay que proteger las redes Wi-Fi, los routers, los dispositivos de conexión a las redes, hay que proteger las cámaras, los teléfonos, los sensores de alumbrado, los sensores de movilidad, los sistemas que los soportan, los sistemas financieros, los sistemas de gestión, las aplicaciones, hay que proteger los datos, los datos de seguridad, de impuestos, de movilidad, hay que identificar claramente todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios esenciales y de infraestructuras críticas porque hay que protegerlo, será el corazón de la protección probablemente en un escenario extremo, en un escenario de confrontación. Por eso se plantea una ruta, una ruta a una ciudad hacia una ciudad segura o una ruta hacia la ciberseguridad urbana, entendiendo lógicamente la ciudad como aquella que en el siglo XXI usa tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto no es fácil plantear una hoja de ruta, sin embargo, a partir de las buenas prácticas, a partir de un estudio muy detallado de cómo se está moviendo esto y cuáles son el conjunto de los elementos que componen ese gran ecosistema, pues planteamos la necesidad de primero identificar los activos y actores que se van a proteger, la arquitectura e infraestructura es muy compleja y si no se tienen identificados todos los elementos, pues esto probablemente no nos va a dar un resultado positivo. Por eso hay que identificar, identificar lo que vamos a proteger, tanto activos como actores, activos físicos, activos lógicos, actores, públicos, privados, nacionales, hay que identificar todo el conjunto de esos elementos. Lo segundo que debemos hacer es establecer una gobernanza y la gobernanza implica una comprensión integral del problema. Hay que abordarlo desde la gestión de la ciberseguridad, hay que contar con una estrategia para una ciudad inteligente, se debe contar con una estrategia de seguridad, de ciberseguridad, hay que institucionalizarla llevándola al nivel directivo más importante, al nivel estratégico más importante, hay que elegir esquemas de estandarización, hay que dictar políticas, normas de seguridad, estándares para incorporar, hay que proteger y hay que entender que debemos proteger la información y los datos de la ciudad, pero también de los ciudadanos, por eso es tan importante allí saber las tipologías de información, clasificación de las tipologías de información, clasificación de las tipologías de datos, entre otros, los muchos datos, datos personales, donde seguramente vamos a tener que aplicar líneas de protección para datos personales en torno a la intimidad, hay que integrar la ciberseguridad en la elección, gestión y contratación de proveedores, de prestadores de servicios, hay que dar, formar, comunicar, concientizar. La cultura de la ciberseguridad es fundamental en esto y es fundamental a todo nivel, desde los colegios, desde los niños que están iniciando los programas más básicos hasta el conocimiento más especializado, programas de formación especializada ya desde el punto de vista estratégico, político, táctico, precisamente para poder avanzar en esa extensión de la concienciación, formación de la cultura de la ciberseguridad. Y por último hay que contar con financiamiento, detrás de todo esto debe haber necesariamente capacidades económicas y en ese sentido pues hay que tener financiación, hay que intentar disponer de seguros que cubran los riesgos que si se llegaran a materializar, pues van a tener un impacto importante y probablemente necesitaremos esos respaldos de compañías de seguros. Y para ello esa hoja de ruta pues se plantea a partir de unos niveles de gestión de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida y en ese sentido pues aparecen los tres niveles que las ciudades de la región pues deben de alguna forma tener allí marcados como elementos fundamentales para poder materializar cada uno de las actividades que demanda el que nos convirtamos en una ciudad segura. Y para ello pues aparece un nivel estratégico al que se le dan unas responsabilidades, un nivel táctico al que se le dan unas responsabilidades, un nivel operativo al que se le dan unas responsabilidades. Muy importante el nivel estratégico que lleva la dirección general, que define la visión, que designa los recursos, que asume las responsabilidades, que lleva el liderazgo político es fundamental. Si no hay un liderazgo, si no hay pues un lineamiento directo en torno a acuerdos políticos, a mensajes políticos directos, a dar una voz a la ciberseguridad, pues va a ser bastante complicado. Pero luego ya desde el nivel táctico pues deben entenderse lo que, el escenario en el que se tiene que trabajar, el ciberespacio, hay que determinar y conocer cuáles son los activos, a qué nos enfrentamos, cuáles son las tipologías de amenazas que tenemos que enfrentar, las tipologías de, las estrategias que debemos implementar, las políticas que vamos a lanzar allí para implementar desde el punto de vista técnico, las normas las tenemos que tener fuera de los cajones, hay que trabajarlas con los equipos, hay que disponer de programas de formación, y ya luego el nivel operativo, pues debe ejecutar esas actividades, debe dar alcance a los servicios que va a proteger, a los sistemas, determinar muy claramente el alcance de cuáles son los órganos, los actores, cómo aplicará las estrategias, cómo va a ser el proceso de evaluación y planificación y gestión permanente, cuáles son las responsabilidades específicas que cada uno va a tener. Sin todo esto marcado, pues lógicamente va a ser, va a ser, pues va a ser mucho más difícil comprender que ser una ciudad segura, pues demanda de una, de unas capacidades. Por eso, como lo ven allí en pantalla, yo quería terminar señalando esto en el proceso, hacia una ciudad inteligente, precisamente es importante que se incorporen capacidades, y esas capacidades, pues son capacidades de distinto tipo, capacidades técnicas, administrativas, financieras, administrativas, son capacidades que debemos empezar a forjar para que el día de mañana, cuando pues recibamos un, recibamos un ataque, pues podamos enfrentarlo, podamos enfrentarlo de la mejor, de la mejor manera. Tienen aquí en pantalla, dado el tiempo, ahora haremos una puntualización sobre algunos elementos, tienen aquí en pantalla la guía, la guía la pueden descargar a través de este QR, muchas gracias al Banco Interamericano, que ha permitido, pues lógicamente, repito, estas, estos elementos. En la medida que vayamos avanzando, iremos dando algunos elementos particulares, puntuales, sobre algunos elementos que consideramos relevantes. Muchas gracias Ariel, y aquí con esto, pues iniciamos, iniciamos esta, esta, este, este debate en torno a la, a la presentación de la guía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. y bueno, voy, voy a dirigir la primera pregunta a Ingrid, desde su papel, como encargada jefa de ciberseguridad en el gobierno de Chile, y la pregunta es, ¿cómo pueden apoyar los gobiernos nacionales a los gobiernos locales en prevenir y remunerar los ciberataques? ¿Y cuál ha sido la experiencia de Chile a lo especial? Gracias. Hola, mis saludos primeramente y agradecimiento por hacerme parte de esta conversación. ¿Cómo podemos apoyar? Yo creo que la primera tarea que tienen los gobiernos es ocuparse de, inicialmente, de la problemática macro que nos plantea ciberseguridad. Y como bien lo decía Marco, mirando una estrategia, una política nacional de ciberseguridad, que sea conformada por todos los entes, todos los actores nacionales, que no estén vinculados a un gobierno en particular, sino que sea de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Yo voy a mirar un poco la política en pocos minutos, que los ejes que rigen una política, la política nacional de Chile, y las infraestructuras críticas, garantizar la continuidad operativa de la solución en el ciberespacio, tener toda una normativa, una agenda legislativa, protección de datos, ley de delitos informáticos, y así todo mucho procedimiento y normativa respecto del desarrollo en el ciberespacio, relaciones internacionales, no existe frontera, por lo tanto, en el ciberespacio tenemos que relacionarnos todos con todos, tener definiciones comunes, un desarrollo industrial al interior del país, y también para que el país sean competitivos en el desarrollo de productos, y el gran difusión y educación. Y todo esto dándole, como también lo mencionaba muy bien Marco, ahí dándole una institucionalidad a este trabajo. Cuando uno piensa un poco más a lo, cómo apoyar a los gobiernos locales desde el gobierno central, creo que el tema de una normativa para definir estándares, para proveer servicios a la ciudadanía resulta base. Ya queremos que se resguarden los datos que entregan los ciudadanos, que se manejan, queremos que se proteja el uso que se va a hacer de esos datos, tal vez pensando en una certificación de las aplicaciones, unos mecanismos para que tenga el ciudadano una certeza de los servicios que se le están dando. Entonces eso en la línea normativa, porque no tenemos que perder de vista que siempre estamos buscando la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de la información. Y la otra parte que me parece que es un eje súper importante para bajar, es la educación cívica digital, ya que también lo mencionó, porque de verdad tenemos que formar un ciudadano responsable y hacernos cargo de las distintas edades de nuestro ciudadano. A los niños les enseñamos que cuando salen tienen que cerrar la puerta, no hablar con extraños, pero en el ciberespacio, en las aplicaciones no les estamos enseñando eso a nuestros niños. Y ahora con todo el ejercicio de la pandemia, nuestros adultos mayores los tiramos a los leones que hicieran sus trámites digitales y no lo hemos probado, no le hemos provisto de centros de ayuda, de educación. Así que creo que el tema de educación cívica digital, y un ciudadano responsable también es el rol del gobierno central. No me quiero extender. Muchas gracias, Ingrid. Llevamos la importancia del gobierno central. Bueno, es el último tema de la educación cívica digital, pero también temas de la normativa y su rol. Y enseguida vamos a tener más oportunidades para aportar. Pero bueno, paso la palabra a Carlos Pasos desde el punto de vista de la municipalidad. ¿En qué momento fue necesario trabajar con el alcalde de Campinas en ciberseguridad? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que enfrentar en Campinas acerca del tema? Sí. Gracias por la pregunta. Inicio mi participación complementando a todos. Gracias por la pregunta y por la posibilidad de participar de este webinario sobre ciberseguridad para desarrollar ciudades más inteligentes y cómo prevenir el hackeo gracias al BID. Y aprovecho también la oportunidad para felicitar al BID por el desarrollo de esta guía, que es una herramienta muy útil para que las municipalidades entiendan mejor cuáles son los problemas. Y señalando también la importancia del fortalecimiento de capacidades. Así que bueno, empezando con las felicidades. Y en cuanto a la pregunta, el tema de la concientización es muy importante. Aquí en Campinas, cuando se desarrolló el modelo estratégico a partir del 2018 y 2019, se relevaron desafíos y Campinas tiene una empresa informática vinculada con la municipalidad, una empresa que ya lleva 50 años y refleja las mejores prácticas del mercado y que también tiene una historia en el ámbito de la seguridad, lo cual facilitó la tarea porque el proceso fluyó naturalmente. Ya había una cierta cultura establecida en la municipalidad, lo cual no quiere decir que no hubiera ningún desafío. Los desafíos fueron bastante intensos y en ese sentido podemos destacar algunos aspectos relevantes, comunes a varias municipalidades. y el tema de los silos organizativos. Ese es un tema que hace a la gestión y eso a veces genera un aislamiento, compartimientos estancos en ciertos aspectos de la gestión y eso termina afectando a todo el conjunto. Y se presentan situaciones también de silos digitales y en ese sentido en Campinas también enfrentamos ese tipo de situaciones. Más allá del tipo de compartimientos o silos, eso genera dificultades cuando se trata de intercambiar datos y el poder tener a disposición los conocimientos de manera rápida y uniforme. Esto como consecuencia de que a veces las secretarías trabajan en silos o compartimientos con una visión parcializada, faltando entonces la visión común para hacer frente a los grandes desafíos que tenemos hoy y especialmente con relación a la ciberseguridad, los silos crean una serie de barreras que impiden la adopción de prácticas de seguridad que sean integrales y en ese sentido se generan huecos que pueden implicar vulnerabilidades. Y esos silos en gran medida son herencia del pasado porque no hubo una lógica de integración o de compartir datos en el origen y a veces está ese corporativismo de ciertos departamentos de la gestión municipal, está esa idea de que los datos pertenecen a un área o secretaria cuando en realidad los datos pertenecen a todos y a veces existe ese celo y no siempre está la costumbre de compartir. También está el aspecto de la gobernanza, es natural que un gestor que tiene algún problema para resolver ya sea de ciberseguridad o tecnología informática que busca resolver el problema de la mejor manera posible, pero debe entender que es parte de un conjunto que comparte las acciones con las demás áreas y secretarías y lo mismo a los efectos de la gobernanza, es importante tener quizás un comité de gestión de naturaleza o de nivel superior como para facilitar el intercambio y para que se pueda aprovechar en el marco de una gestión integral y es gracioso, yo he participado en distintos foros y por ejemplo hay ciudades que tienen muchas oficinas de seguridad, de transporte y de otras y claro hay que eliminar esas barreras porque eso termina generando un mayor costo y también dificulta el intercambio de la información y como para ir cerrando el tema de la seguridad están esas distintas ventanillas en los municipios y cada una de ellas exhibe fragilidades y no todas claro tienen el mismo nivel de posibilidades de protección por eso es importante promover una verdadera integración de todas las secretarías como para que podamos avanzar en la protección digital y avanzar hacia ciudades más inteligentes esos son algunos de los desafíos eliminar entonces los hilos digitales y establecer una adecuada gobernanza en los municipios los temas culturales los temas de que los dados bueno son míos no son de la organización el legado del pasado el tema de la gobernanza y y bueno crear una visión conjunta de toda la municipalidad para poder avanzar con la ciberseguridad y justo por esas líneas de las dificultades o barreras quiero hacer la misma pregunta a todos a ustedes tres panelistas y si pueden responder brevemente en un par de minutos no más respecto esas barreras las barreras más importantes que en su experiencia ciudades se enfrentan en mejorar su ciberseguridad empecemos con Marco y Ariel muchas gracias mire pues las barreras son muchas las que se tienen que enfrentar realmente se pueden plantear como barreras o se pueden plantear como retos para para superar yo creía que hay que comprender el entorno hay que comprender el lugar donde estamos desarrollando nuestra actividad porque si no se comprende el entorno no lo podemos de alguna manera establecer buenas estrategias otra de las situaciones es las capacidades hay que desplegar hay falta de capacidades eso es una barrera o un gran reto que se tiene que superar capacidades desde el punto de vista humano con personal especializado técnicas capacidades administrativas capacidades financieras hay que comprender al adversario hay que comprender a los que nos están atacando y como los comprendemos pues desde el conocimiento debemos conocer debemos conocer los tipos de ataques hay que conocer que actúan de manera individual colectiva con distintas motivaciones esto hay que comprenderlo no nos debe dar miedo para colaborar porque la colaboración a veces se ha convertido en una barrera si saben que fui atacado entonces eso va a generar un daño para mi entidad para mi autoridad pública para mi empresa privada y en ese sentido la colaboración es un elemento fundamental fundamental y por último yo creo que hay que comprender que la sociedad como ha cambiado hay que trasladar desde la formación de la cultura esa gran barrera de formación que tenemos a todo nivel en nuestra región gracias marco ingrid cuáles son las barreras en su experiencia oh qué difícil ya toqué un poco uno de los grandes problemas que es el tema de la educación cívica pero me voy a centrar en dos cosas que estaba pensando que es el tema de la inversión y la colaboración los ciber atacantes ellos trabajan colaborativamente se comparten vulnerabilidades se avisan son todos muy solidarios y nosotros que trabajamos en el lado de las fuerzas del bien no compartimos nuestros incidentes creo que ese es un gran es un gran problema y el tema de la inversión cuando se habla de ciber siempre se piensa en invertir en muchos dineros y pero nos restringimos del trabajo de racionalizar efectivamente qué debemos segurizar si no todo hay que segurizarlo no todos los procesos son digitalizables no todas las bases de datos entonces hay hay mecanismos que pueden ser muy baratos y ser seguros también no tengo por qué poner mi base de datos completa a internet si estoy dando un servicio pequeño puedo trabajar con soluciones y tablas intermedias entonces creo que barreras que tenemos que lo vemos todo como una gran inversión cuando no necesariamente hay que racionalizar un poco más los procesos eso tiene mucho razón en ese argumento nos llevamos otra lección aprendida aquí Carlos por favor cuáles son las las barreras que justo empezó a mencionar antes las municipalidades bueno a gente tiene varios obstáculos en la ciudad yo creo que destacaría que hay varias barreras en las ciudades destacaría la complejidad de la arquitectura tecnológica es cada vez más compleja digitalización acelerada requiere su seguridad sobre todo si estamos hablando de ciudades inteligentes el alumbrado público plataformas de datos abiertos el uso de o la aplicación de las leyes de protección de datos por ejemplo el uso de los aplicativos para la salud o para la movilidad urbana toda esta infraestructura que se está armando aumenta la complejidad el número de actores responsables por los sistemas que también tiene que ver con la necesidad de compartir la información también nos expone más a los riesgos en ciberseguridad nunca podemos olvidar que estamos tratando de tecnología fin de día y de fallas en la tecnología así que no podemos dejar eso de lado bueno y Marco después de pensar en las barreras un poco podemos pensar en los pasos para seguir y en cuáles son los requisitos para el éxito en la protección de ciudades frente los ciberataques si Ariel aquí hay aquí hay varias cuestiones la primera de ellas es que se debe abordar se debe abordar desde la ciberseguridad se debe abordar desde la responsabilidad compartida y eso comprende entender el papel que cada uno de los actores de ese gran ecosistema juega un ecosistema donde hay actores públicos privados donde hay ciudadanos debe tener una delimitación de alguna manera clara de lo que hace cada uno porque cada uno aporta para la ciberseguridad desde lo que es la institucionalidad desde lo que significa el papel de las autoridades públicas pues juega un papel fundamental frente a esa pregunta de requisitos de éxito para la protección pues el papel que jueguen los altos mandatarios los alcaldes los gobernadores si estamos hablando de estrategias a nivel nacional pues los propios presidentes de los estados desde lo que significan los acuerdos políticos y el mandato político que hay que que hay que enviar con un mensaje político claro y es que usar tecnologías debe implicar pues lógicamente asegurarnos asegurarnos de cumplir un conjunto de elementos mínimos que nos permitan enfrentar los riesgos que genera ese uso masivo de tecnologías ese es un elemento que nos va a permitir avanzar en un buen camino nos va a permitir igualmente avanzar en un buen camino que es el nivel político lance una buena gobernanza que tenga de manera clara alineamientos estándares institución institucionalidad para la para la para la para pues para la aplicación de la propia estrategia que lance una línea muy clara en torno a la formación a la planificación del conjunto de elementos a corto mediano y largo plazo en los niveles tácticos y operativos va a haber una responsabilidad muy importante lo que tiene que ver con la planeación y la aplicación de todo ese conjunto de responsabilidades que nos está enviando el líder o el estratega a nivel pues a nivel local a nivel territorial o a nivel nacional pero por otro lado rápidamente pues el papel que juegan actores externos y entonces estamos hablando del papel que juega el sector privado entender que la seguridad debe ser desde el diseño entender que hay que colaborar el camino de la colaboración es fundamental el papel de la de la de la ciudadanía es muy importante y por supuesto algo que no es menor la relación con el conjunto de institucionalidad que investiga la comisión de hechos delictivos y esto es fundamental la coordinación con la policía con las fiscalías que realizan investigaciones con la judicatura para llevar a buen efecto pues las investigaciones de los hechos que lógicamente están poniendo en peligro a las ciudades a los ciudadanos a las a las empresas y hay un ejemplo fundamental es el tratado de Budapest colaboración internacional precisamente para hacer frente a lo que genera o lo que puede generar un ataque importante gracias Marco y bueno justo en este tema de colaboración interinstitucional la siguiente pregunta es para Ingrid y se trata de la colaboración de las distintas o entre las distintas instancias del gobierno el gobierno central y el gobierno local para superar las barreras y mejorar la ciberseguridad de todos pensando en eso yo creo que lo que tiene que hacer el estado central es promover el desarrollo de soluciones colaborativas con los gobiernos locales entregar fondos a proyectos que fuera de entregar servicios permitan una racionalización de los recursos hacer economía de escala y te doy ejemplo de lo que estoy pensando en portal ciudadano todas las ciudades van a querer tener un portal ciudadano servicio a la comunidad asistencia temas de emergencia el servicio a la comunidad ¿por qué hacer uno distinto si en funcionalidades son todos lo mismo? se puede personalizar pero tener una plataforma segura es muy caro entonces hacer economías de escala que sean compartidas entonces yo creo que una forma es promover el desarrollo de estos sistemas de sistemas de monitoreo ciudad centralizado con gran producción de big data para distintos análisis pero ese central que sea seguro y por la inversión no puede ser que cada municipio o cada ciudad haga una tremenda inversión sino que sea colaborativo y es un ecosistema que hay que crear que ya de cierta manera existe o en Chile tenemos gobernadores entonces hay que los gobernadores asociados a cada región los alcaldes el gobierno y el gobierno tiene distintos organismos subsecretaria de desarrollo regional que promueven proyectos sería en esta línea yo creo que por ahí buscaría contestar las instancias del gobierno central para superar estas barreras si es muy breve pero trato de meterlo en pocos minutos la idea si vamos juntando elecciones y pensando en las distintas preguntas que surgen y realmente todas son importantes y no todas pueden ser discutidas ni menos en profundidad pero bueno por lo menos ir empezando por ahí y en ese sentido Carlos viendo las distintas prioridades que tienen las ciudades con tantas prioridades ¿qué recomendación nos puedes hacer para darle más importancia a la ciberseguridad en la agenda de la alcaldesa o del alcalde? bueno primero es importante que muchos gestores ¿no? primero es importante que muchos administradores van a esperar estos ataques están esperando que les lleguen los ataques para tomar acción en este caso sería como una emergencia que no es buena estrategia porque la reacción a algo ya ha acontecido la solución no va a ser tan eficaz no va a ser la más apropiada y hasta disminuye o aumenta la posibilidad de más ataques entonces es mejor prevenirlo también hay unos que se crean protegidos de ciertos ataques en los eventos actuales como se ha dicho no es si si va a ocurrir sino cuando va a ocurrir es muy importante de estar pensando en esto de antemano para protegerse ante los ataques cibernéticos se pueden tomar ciertas acciones voy a mencionar algunas una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta es que hay que reclutar al personal calificado en los municipios los el personal es político contratado por razones políticas pero en este sentido hay que respetar las habilidades técnicas y es importante realizar un diagnóstico de la situación uno tiene que entender cuáles son los principales desafíos es como ir al médico si uno si no se le hace las pruebas es difícil hacer el diagnóstico es muy importante otro punto importante sería también ser responsable por crear una comisión especial para las tics para elaborar planes administrativos junto con las personas que tienen que monitorear o lidiar con este problema es muy importante es urgente los alcaldes tienen que invertir y estas inversiones tienen que ser sistemáticas sino va a ser muy difícil modernizar la infraestructura uno debería tomar en cuenta estos cuatro elementos gracias de las cuales voy voy a aprovechar la la mención de un tema que justo hiciste que es el tema del diagnóstico y les voy a compartir aquí manejando la pantalla les voy a compartir adicionalmente a esta publicación presentada anteriormente que una herramienta que ponemos a su disposición es una herramienta virtual de auto evaluación desarrollada por el bid y por el equipo del proyecto y por medio de una y bueno el url de eso creo que fue compartido antes en el chat y aquí fue compartido de nuevo para que la puedan acceder y esta herramienta usa una serie de preguntas de opción múltiple para realizar un diagnóstico respecto a la preparación de su ciudad para enfrentar las amenazas cibernéticas utilizando mejores prácticas de la industria basadas en el marco de ciberseguridad del NIST de Estados Unidos esta herramienta permite a las municipalidades evaluar el escenario actual de ciberseguridad dentro de sus infraestructuras revelar las brechas existentes en su situación y brindar recomendaciones que sirven como base para la elaboración de un plan de acción concreto que pueden hacer frente las amenazas la lógica implementada en esta herramienta que aquí ven en su pantalla de inicio que la pueden ver en la web es empezar por la clasificación se define un nivel inicial de ciberseguridad mediante preguntas como esta algunas pocas preguntas un nivel inicial de ciberseguridad que la organización debe cumplir la herramienta define tres fósiles de organizaciones básico medio o avanzado según sus respuestas y según esos niveles se establecen requerimientos de seguridad de la información requeridos y de esa manera se establecen las preguntas para seguir en la autoevaluación ahí estas preguntas corresponden a la clasificación escogida con esas preguntas se evalúa el nivel actual de la organización en aspectos de ciberseguridad tomando como base el marco cyber security framework del NIS de Estados Unidos en total en el nivel básico se encuentran con 25 preguntas en el nivel intermediario con 44 y el nivel más avanzado con 66 preguntas así que pueden ver que no es un cuestionario muy difícil o no toma mucho tiempo en llevar esta autoevaluación al final se calcula un puntaje en base de las respuestas utilizando estamos viendo las cinco dimensiones del NIS identificar proteger detectar responder y recuperar y según según este score la herramienta produce recomendaciones generales y acciones sugeridas a ejecutar para mejorar el nivel de madurez de su organización considerando las diferencias entre la situación actual y las buenas prácticas de la industria así que les invito a utilizar esta herramienta totalmente gratuita en línea fácil de utilizar amigable que les puede dar como una radiografía bastante bastante estratégica de cómo de cómo está su ciudad en términos de ciberseguridad entonces podemos atender posiblemente un par de preguntas del ya no sé si nos da para un par de preguntas vamos a empezar con una adicional ahí a lo mejor Ingrid se puede relacionar a algunas iniciativas de educación cívica digital que se pueden llevar con la población en general o distintas audiencias específicas si yo creo que en el tema de educación cívica digital tenemos que tomar el tomar el mando lo como estado tenemos que estar ocupándonos de la educación del ciudadano incorporarlo tanto como ministerio de educación en sus programas de educación a los distintos niveles hacer alianzas con la industria con las organizaciones de hacer campañas comunes y racionalizarla un poco porque si todos nos en una campaña contra el phishing es el gran vector para la instrucción podemos empezar a lograr pero es algo que hay que predicar continuamente no es algo que hay que bajar las manos por siempre estamos generando nuevos ciudadanos creemos que cosas que están en el pasado el phishing es antiquísimo como que lo vamos dejando y nos vamos concentrando en las cosas nuevas y resulta que esas vulnerabilidades básicas son entonces yo creo que es un continuo que tenemos que estar educando recordando y la primera barrera para todo tipo de ataques es el ciudadano entonces yo creo que hay que hacer no solo el estado sino que trabajar con todos los sectores y que cada uno realmente se haga parte de de su parte de su responsabilidad si yo pongo en producción me tengo que hacer parte de educarlo en el bien en el buen uso fuera de proveer un producto seguro no sé si te contesto así perfecto porque realmente lo básico es lo más efectivo y el esfuerzo continuo en llevar esta conciencia día a día aumentarla y así prevenir las brechas más comunes más comúnmente utilizadas es una iniciativa muy costeficiente para cualquier organización y bueno para un poco para ir cerrando mi última pregunta a ustedes sería muy breve en un minuto cada uno si pueden compartir los mensajes clave que llevan ustedes o nos dejan ustedes a nosotros de esta discusión empecemos con Carlos por favor bueno bueno ya hemos presentado bastantes aspectos interesantes no algunos destacados que yo resaltaría y que pueden ser mensajes importantes tienen lugar con el hecho de que la ciberseguridad tiene que ser parte de la agenda prioritaria de los municipalidades ya hemos dicho de que no se trata de si algo va a pasar sino cuando otro aspecto destacado es que las ciudades aparte del daño reputacional entonces hay que actuar en esos dos frentes para poder salvaguardar esos aspectos esto es fundamental y coincide que hay que fortalecer los programas de respuesta hay que tener protocolos específicos y respuestas previstas para los ataques digitales y la recuperación de desastres más allá de imaginarse que algo puede suceder hay que saber cómo resolver y también la importancia de la capacidad para los gestores en el campo de la ciberseguridad ese es un factor que determina el éxito o el fracaso y para cerrar hay que encarar la ciberseguridad como de puede ser decenas de veces más caro que prevenir y acabo de recorrer una cosa más el que aún no sea detrás de esto está atrasado muchas gracias carlos marco rápidamente primero comprensión del nuevo entorno fundamental comprender dónde nos estamos dónde estamos realizando nuestra actividad segundo fundamental mandato político lo mencionaba carlos yo lo quiero ratificar se necesita que realmente desde la desde el nivel estratégico de las entidades se dé un mandato claro en torno a la garantía de seguridad tercero desarrollo de capacidades fundamental desarrollar las capacidades a todo nivel cuarto formación capacitación muy importante colaboración y responsabilidad compartida esto no se hace solo se tiene que necesariamente tener un buen esquema de colaboración de responsabilidad a partir de lo que le corresponde a cada uno de ellos y quiero terminar Ariel señalando lo siguiente hay que prepararnos para lo peor ello implica poder resolver las cosas cuando pase muchas gracias gracias marco ingrid por favor oh que difícil creo que si lo que se dijo el trabajo de colaboración equipos de atención de seguridad nos cargo de nuestra parte ser responsable pero dejando todo esto institucionalizado yo creo que tenemos que trabajar en una cultura digital el mundo está cambiando y no va a cambiar mañana cambió hoy entonces el trabajar el tema de la cultura hablamos mucho de regularizar de regulación de entregar herramientas seguras equipos de atención de incidentes equipos de respuesta pero también tenemos que tener mucho cuidado que tanta regulación versus la libertad que pongamos en el ciberespacio para que queramos libertad queramos democracia también nosotros como ciudadanos tenemos que tener una cultura digital creo que creo que esa es la primera base y de ahí nosotros construimos como nos vamos relacionando pero no perder un poco este de la libertad y la democracia en el ciberespacio con mucha razón ya que la seguridad es fundamental para asegurar unos de los derechos humanos como la privacidad la libertad de expresión de propiedad entre otras llevamos muchas lecciones aprendidas muy importantes de este día yo fui anotando muchas cosas pero como un pequeño resumen de algunos puntos claves es que las ciudades son organizaciones especiales es un tipo de organización que por un lado tiene la criticalidad maneja procesos críticos en la vida diaria cotidiana de los ciudadanos maneja procesos lo que llamamos en el ámbito de ciberseguridad industriales por ejemplo de manejo de tránsito o de agua o de otras infraestructuras críticas entonces y maneja datos también muy sensibles entonces por un lado tiene la criticalidad por otro lado como notó Carlos anteriormente tiene la variedad y complejidad de sistemas tiene sistemas OT tiene sistemas IT sistemas muy distribuidos y es muy complejo llevarlo pero posiblemente ciudades a veces sufren de desventajas de tamaño no están naturalmente beneficiando de economías de escala que a nivel de gobierno nacional se pueden beneficiar lo que mencionó Ingrid así que bueno sin más quiero agradecer mucho a nuestros panelistas a Marco Sánchez a Ingrid Inda y a Carlos Pasos quiero invitarles a todos ustedes audiencia a pensar en los puntos principales que escuchamos hoy porque eso lleva a mucha acción y finalmente le paso la palabra para hacer las conclusiones de su parte a Mauricio Busquela especialista senior de la división de vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo muchas gracias Gracias Ariel muchas gracias María Camila Tatiana Miguel Marco Ingrid y Carlos por sus excelentes intervenciones realmente escuchar a ustedes me da mucho ánimo mucha motivación saber que estamos en el camino correcto para hacer que Latinoamérica sea una región mucho más cibersegura yo quiero sistematizar un poco o sintetizar algunos puntos que yo vi aprovecho también para agradecer a todos los participantes que nos acompañan hoy por este webinar entonces algunos puntos que me quedaron en la reunión primero la digitalización que de cierta manera está aumentando los riesgos y las vulnerabilidades de los ataques cibernéticos o ciberseguros de la ciudad o sea la ciberseguridad en la ciudad son piezas claves para la buena gobernanza los ciberataques tienen altísimo potencial de interrumpir las operaciones críticas de la ciudad hacia las finanzas la parte de los servicios ciudadanos y hay muchos costos muy elevados que pueden causar danos financieros así como danos reputacionales no hay hoy un plan conocimiento de las ciudades cómo abordar la ciberseguridad de una forma proactiva principalmente al nivel municipal no sabemos cuando va a ocurrir pero por seguro va a ocurrir no es sí pero es cuando en Libid hemos desarrollado una serie de herramientas para apoyar a más de 17.000 ciudades de América Latina y del Caribe que van desde documentos esa guía que mencionamos hoy la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes así como la herramienta de auto evaluación entendemos también que el banco está trabajando en nuevos cursos de capacitación de ciber para países y eso nos mencionó también Miguel y también la parte de otras publicaciones que mostraron que la región en realidad los países no están bien preparados para entender la ciberseguridad además de responder a la ciberseguridad de una forma mucho más apoyada Marco nos mencionó la parte de cómo debemos nos preparar cuáles son los pasos para proteger a nuestras ciudades garantizando que la ciberseguridad en la ciudad pueden enfrentar los riesgos pueden conocer los riesgos y actuar proactivamente debemos proteger los activos críticos sean las infraestructuras de conectividad los sistemas IoT de las internet de las cosas las cámaras los sensores así como los datos la infraestructura crítica los sistemas y también los actores nos comentó de siete pasos para proteger las ciudades identificando los activos críticos instrucionar la gobernanza instrucionar la ciberseguridad integrar la ciber a los datos y también dados confidenciales y personales una cosa importante también conocer los proveedores o sea el momento que contratamos proveedores que ellos sigan protocolos para poder garantizar la ciberseguridad en el libro mencionamos también el tema de los decálogos dirigidos a los niveles estratégicos táticos y operacionales del alcalde o alcaldesa los secretarios así como los técnicos operativos es muy importante conocer y entender el ecosistema los actores y también desarrollar capacidades Ingrid nos mencionó la parte de la visión de la ciberseguridad a nivel nacional es decir es importante hoy se ven muchas muchas iniciativas a nivel nacional pero esta relación con las ciudades todavía hay muchos espacios para mejora es importante esta colaboración de esta institucionalidad así como una buena gobernanza fundamental la formación y la capacitación de los ciudadanos y profesionales es importante también tener un presupuesto que ayude a la ciudad a poder prepararse para los ciberataques así como responder y como mencionó Ingrid no es un tema muy caro es totalmente posible y para eso las ciudades como mencionó Carlos deben tener eso muy claro dentro de sus esquemas de gobernanza tener un presupuesto definido continuo para garantizar que las ciudades estén súper bien seguras Carlos también nos mencionó la parte de sensibilización de los alcaldes o sea es importante un trabajo conjunto y continuo para que los alcaldes o los altos directivos sepan muy bien los riesgos los impactos y las consecuencias y es un trabajo continuo de sensibilización para que se podemos mover la agenda de ciber y que pueda tener un espacio garantizado cuando compite con tantas otras prioridades de la ciudad hay muchos silos en la ciudad y eso crea una serie de barreras y fragilidades Ariel nos mencionó la parte de la herramienta de auto evaluación que nos da la posibilidad que ciudades puedan de una manera buscar saber dónde se encuentran y con eso tomar algunas acciones de diagnóstico de recomendaciones y algo más yo quería concluir un poco en relación a los temas yo veo que este es un ejemplo de un momento de concientización para las ciudades para los altos directivos para los técnicos y todos para saber que la ciberseguridad es un tema importante porque la vulnerabilidad está ahí y es muy importante proteger nuestras ciudades y con eso yo quiero cerrar agradeciendo nuevamente a todos los que hablaron los ponentes así como toda la audiencia que nos escuchó en esta una hora y media muchas gracias gracias Mauricio y gracias a todos por acompañarnos hoy que tengan una buena semana muchas gracias a todos muchas gracias a todos buenos días muchas gracias gracias gracias